y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de zombies en el día que bueno pues marvel zombies os había dicho que tal los había prometido partidita y se me ha escurrido vale se me ha escurrido y luego también se me ha ocurrido una idea que es hacer una campañita pero un tanto distinta vale es un juego de mesa muy guapo que la verdad es que lo vais a lo vais a pegar bueno de momento vamos a colocar aquí que hay transeúntes que hay un transeúnte aquí y otro transeúnte aquí vale de momento vamos a colocar eso y en qué diferencia hay con respecto de las campañas normales porque este juego es un juego de campaña que cada tres héroes que nos salgan va a salir tanos obligatoriamente es decir aquí hay unos cuantos héroes así que en el momento que saquemos uno y dos el tercero obligatoriamente están nos vale quitarnos entera con sus gemas del infinito que tengan en ese momento vale así que igual me calentado voy a bajar un poquito esto que vamos a bajar un poquito todo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón esto por aquí bueno y el resto de cartas las tengo por aquí escondidas que es que lo tengo todo en este chisme que es muy cómodo vale vamos a barajar los rasgos zombies nada un poquito que tampoco si es que esto hace falta hacer trampas no hay que hacer trampas compañeros hay un poquito los rasgos zombies ni trampa ni cartón bueno cartón si hay porque hay mucho cartón por aquí vale y luego aquí las apariciones también las barajamos y sin más la verdad es que esta la partida tutorial simplemente pues hombre si veo que tiene apoyo que comentáis que des like al vídeo seguiré con la campaña por si acaso pues en el hipotético caso de que hoy no saliera tanos vale la campaña te aconseja que sean cuatro jugadores aunque aunque estás jugando en solitario que pongas a cuatro jugadores pero yo voy con dos vale por lo menos el tutorial luego ya sí que implementaré y cambiaré la zona de juego porque obviamente aquí no me cabe esto es un tablero pequeñito vale esto damos cuenta de que es cinco veces más o sea que aquí no lo podré jugar tendría que jugar en caso de que deis apoyo de otra manera pero sin más vale el turno que consta de tres acciones de movil de tres acciones por cada héroe vale lo que no podemos hacer es por ejemplo una acción con este luego una con este luego otra con este ir alternando los vales de que ser las tres acciones seguidas pueden ser movimiento y abrir puertas comer o pegar o recoger un objetivo como poseer objetivos o transeúntes vale sin más cada ronda nos van a ir apareciendo zombies y aquí esto va a parecer la de san quintín así que os voy a leer un poquito lo que es la historia inicial vale que nos dice así cuando la infectas ya no hay cuenta atrás todo lo que puedes hacer es aceptar esta nueva existencia aceptar esta perpetua necesidad de comer si pasas demasiado tiempo sin saciar tu hambre te consumes una locura incontrolable no nos los queremos comer pero tenemos que ser capaces de pensar de hallar en una solución y si sólo fueran uno o dos entonces podríamos formular un plan si sólo un par para mantener el hambre a raya vale nos dice que objetivo es una nueva existencia completo de otros efectivos estos requisitos en el orden indicado devorada todos los transeúntes que como veis tenemos uno aquí y otro aquí vale perderéis la partida según transeúnte escapa bueno claro obviamente pues nosotros vamos a ellos van a poder escapar reglas especiales la puerta azul se abre sólo cuando esté el objetivo azul cogido vale y el objetivo azul otorga cinco puntos de experiencia al héroe aquí la experiencia es una ventaja es una desventaja según subamos esperate que os voy a poner en las fichas una de ellas vale como veis este es el track de experiencia vale según subamos de experiencia vamos consiguiendo tener pues como el color de cada la habilidad vale que va con referente con el color pero mayores van a salir voy a enseñar una carta de amenaza van a salir más amenazas en el tablero vale por ejemplo si estamos en el nivel de experiencia azul salen 4 en el nivel de experiencia naranja salen 6 en el rojo salen 8 y en el rojo más intenso salen 10 perdón este es naranja y este es amarillo vale soy hijo de daltonico es lo que hay vale mezclamos esto por aquí ya mayores nos salen héroes que claro pues intentan que defender la humanidad no saben que nosotros lo hacemos únicamente por controlarlos y a mayores sale tanos que tanos la verdad es que es una bestia parda dentro de este juego y nos sale con la gema del infinito que yo creo que en el momento que salga tanos hemos formado pero bueno este es un juego de dados a cada turno tenemos que subirnos lo que viene siendo a ser el medidor de hambre vale y este es el medidor de daño vale sin más o sea que empezamos de cero pero cada turno nos subimos uno así que vamos a empezar ya no nos vamos a enrollar y subimos uno de hambre a cada personaje y vamos a empezar vale este juego va con dados yo creo que voy a empezar con iron man porque si me quedo trabado por ejemplo vamos a movernos una opción de movimiento otra opción de movimiento y vamos a abrir serían una dos y ligación tres abrir no casi da al revés con jugo vale con jugo tres ahora pasa que aquí tenemos este símbolo quiere decir que tenemos que hacer una carta de amenaza vamos a ponerlo de momento así así cogemos una cartita de amenaza y nos sale el primer superhéroe no puede ser podemos empezar peor vale nos sale un superhéroe que en este caso no sé si esto lo ha bajado o no pero bueno sale este que es spider-man spider-man por favor pues aquí tenemos a spider-man que nos sale aquí en toda la boca luego ya esto esto pinta mal spider-man nos pone que aparece en la zona más cercana donde haya un héroe zombi es decir que aparece directamente aquí vale pues muy bien pues muy bien oye pues muy bien donde pongo esto aquí se ve ahí se ve vale y aquí vemos que transición te sale y es la tía me y cómene porque ha salido joder que temático nos ha salido como ha salido spider-man es porque no quiere que nos comamos a su tía me y joder si lo hago queriendo no me sale y yo que temático todo pues a ver dónde encontraría la tema es que aquí hay mil millones de fichitas vale así que la tía me hay por aquí que no la tenemos que devorar pero spider-man ha salido a defenderla vale pues spider-man tiene cuánto de vida si más no me equivoco o la vida tiene 4 de vida y de momento no podemos matarlo creo ahí estoy hasta vale pues resuelta esta acción no hay más no hay más interrogaciones no más no hay más admiraciones así que jol que acaba sus movimientos bastante mal y con iron man lo que voy a hacer es voy a venir aquí y por cierto spiderman ahí no le tengo pues no sé por qué le quité las fundas a éste y me está dando toda la lágrima a cogerlo así y vale es pedir más la vida que tienes 4 pero lo que se pasa es que hay que hacerle los 4 de una sólo david y nosotros os lo enseño un poco con iron man hacemos con cada 3 o sea tiramos 3 dados con cada 4 que sacamos en uno de soldados es un punto de daño pero sólo tenemos 3 más 1 de hambre así que tiraríamos ahora mismo con 4 dados con 4 dados vale vamos allá compañeros agua segunda acción y tercera acción y tercera acción 1 2 tercera acción me voy a meter con él que es mi última acción y os voy a explicar por qué fase de ellos éste intenta escapar y éste nos pega como estamos los dos puede elegir quién se lleva el daño así que un daño se lo lleva hulk y otro daño se lo lleva a iron man de la otra manera si no era ajúl que se llevaba los dos daños vale vale ahora empiezan a parecernos con este caso son soldados y empiezan por aquí y nos salen cuatro soldados con la banda impetuoso madre mía que hemos empezado por favor igual no tenía que haber empezado con dos solo avance impetuoso lo que nos quiere decir es que salen y se aparecen de aquí vale y aquí abajo no sale el perdón si esto lo he puesto aquí mal todo aquí vale y aquí abajo un superhéroe tú como nos salga otro superhéroe estanos ya como nos salga otro superhéroe ya estanos que a ver quién nos sale aquí la bruja escarlata nos sale la brujita escarlata wanda máximo scarlet witch nos sale aquí scarlet witch los hombres que los seres hombres que estén en su zona deben repetir la tierra vale pues de momento nada más nada más nos toca uno más de hambre uno más de hambre y ahora hay que hacer una cosa que se llama prioridad de blancos vale y tengo que revisar aquí que lo que es el número de blancos primero habría que pegar a los superhéroes luego a los guardias luego a los soldados especialistas y transeúntes así que con hulk tiene una habilidad especial que dice los enemigos tienen menos una de resistencia contra estos ataques hasta un mínimo de uno a menos que estés a menos que estés usando palmada tronada ahora puede repetir la tirada vale como estamos de cualquiera de los dados sería un superhéroe en tu zona es decir que yo ahora mismo pego este en de tener 4 de vida tiene 3 y puedo repetir dados vale tiro con tres dados más 2 por el hambre y necesito 34 mierda para mí vaya estrellada de esto quiere decir que no sube el hambre en 2 no sube el hambre en 2 así que ahora tenemos que tirar a comer perdido más con todos los dados segunda acción a merendarnos a spiderman es lo mismo vale solo que como no como seguimos sin tirar con palmada devorar tenemos que tirar un dado más uno por cada chisme de hambre y con cuatro más o sea que son 1 bueno y 4 y 4 5 5 de hambre vamos que no lo tenemos que merendar 3 aceptos 1 2 3 y 4 y nuestro amigo spiderman nuestro amigo spiderman se va merendado merendar no te da experiencia vale así que hemos hecho dos acciones y como tercera acción vamos a pegar a todos estos y pegamos con tres dados porque hemos bajado todo el hambre bueno con que me cargo un par de ellos vale pues me cargo a tres esto sí que me dan experiencia así que 1 2 y 3 y julk acaba sus acciones iron man va a pegar al va a pegar va a pegar va a pegar porque luego tiene que comer sería una dos y tres comérsela a tía me pega con tres dados más dos por el hambre y ostras vaya mierda nos pasa la misma si ahora mismo si nosotros acabamos el turno con el hambre al máximo nos hacíamos un punto de daño vale eso importante y ahora sería con un dado más 4 del hambre que serían 5 5 a 4 más pues está merendadito por el señor tony antonio stark como tercera como segunda acción y como tercera acción podría o meterme con la tía me y vale o coger un rasgo zombie que es como una ventaja que son otras cartitas que vamos a ver vamos a coger un rasgo zombie porque como ya va a salir para afuera me da un poco igual vale y como rasgo sol y son zombies nos sale abalanzarse descartar durante tu turno a incrementar tu hambre muy un máximo de una zona ignorando a los enemigos y luego efectúa un ataque de devorar gratuito pues ni tan mal ni tan mal vale la tía me y se mueve sale hacia aquí porque intenta huir esta se mueve 2 1 y 2 se nos viene peligrosamente empezamos desde ahí estoy con miedo macho porque ya saldría tanos ahí si saldría tanos hay que no quiero hoy nos salen 4 soldaditos que son lo mismo que nos acabamos de cargar antes de que igual que vienen se van nos salen 4 soldaditos y de aquí ahí hay que tensión con por favor no puedo tener tan mala suerte no no puedo tener absolutamente tan mala suerte sale el amigo tanos que aparece con jamás del infinito en azul con una gema en amarillo con dos gemas en naranja con tres gemas en rojo por cuatro recibe una gema de infinito adicional al principio de cada fase de los enemigos llega a tener las esquemas los jugadores pierden al final de la ronda vale es decir que ahora tenemos que barajar una de estas estas son las gemas del infinito ahora mismo tenemos mucha prisa vale sale con los ataques de tanos infligen dos heridas madre mía de mi vida vale turno nuestro nos subimos uno de hambre vale vale descartar durante tu turno incrementar tu hambre muévete un máximo de una zona enronando a los enemigos y efectuar a lo mismo no me vale ahora mismo no me vale ahora mismo me vale solo entrar a coger el objetivo vale claro pero me interesa coger los conjuntos con si conjuntos porque así subiría y tendría otra acción de movimiento que nos ayudaría a movernos vale entonces serían 1 2 y 3 y nos quedamos en trabajos hay un man que pega y que pega aquí vale vale hay que pensarlo parece este es de los sencillitos vale hay luego más zombies hay más complicados pero esto es de los facilitos lo que pasa es que me yo no sepa que me caliento con las normas que no sepa que me caliento con las normas vale está claro que ésta nos va a venir a tocar mucho las narices mucho y este ni os cuento qué tal no es más los los héroes tanto este como éste se activan dos veces danos ya no es que sólo que se activa dos veces es que pega una vez pegados pega otra vez pegados y como mucho tenemos cinco de vida o sea que te hace cuatro de daño como lo tengas en el área vale hulk va a comerse a la tía me vale a los transseúntes hay que devorarlos sí o sí así que pego con dos dados y no la como segunda acción tampoco jugar y tercera acción por favor turnazo de julk que nada con airman lo mismo dos dados a intentar no merendar a la tía mail no la comemos porque tiene cuatro o más baja al hambre y la tía me viene para aquí vale voy a hacer otra cosa iron man pega a distancia pues ahora voy a intentar limpiar esto de aquí vale después de que andanada de misiles después de atacar con andanada de misiles puedes empujar a todos los enemigos que se encuentren en esa zona a una adyacente claro espérate voy a pegar bueno primera acción voy a pegar aquí y pego con tres dados agua segunda acción en el mismo sitio con un dado más porque me ha subido el hambre hay no espérate bueno lo he hecho más vale entonces alteraría con tres y dos cinco vale esto no ha contado porque ha salido fuera por desgracia mierda había un cinco de antes me cago en bueno me cargo a 22 más de experiencia dos de experiencia y ahora voy a pegar aquí a la bruja escarlata que tiene tres de vida pero tengo con otro sentimiento con otra intención pero con 3 más 2 de hambre ostras me la cargo y me la cargo tiene tres de vida no y la bruja escarlata pues muere bueno pues ni tan mal entonces sube toda la vida como la que tenga la bruja escarlata 3 1 2 y 3 y ya hemos hemos hecho todas las acciones si más no me equivoco así que bruja escarlata te vas con tu amigo spiderman vale hemos hecho todas las acciones fase de los de los héroes estas vienen para aquí esta intenta escapar o sea que también tengo que ir corriendo hacia ella este se mueve 2 como acción de tanos al principio robamos una gema del infinito esta gema del tiempo al final de la activación de tanos tira un dado si sacas 5 más tanos realiza una acción adicional vuelve a tirar después de cada acción adicional como madre mía vale y tanos ya tiene dos gemas del infinito aparición aparecen por ahí y sale dos soldaditos que son los que nos acabamos de cargar parece que esto es el cuento de nunca jamás vale y aparición aquí abajo nos salen cuatro soldados con avance impetuoso que quiere decir que aparecen y se nos ponen en la boca así que cuatro soldaditos aquí esta mision es para cuatro de otras maneras vale nos toca uno de hambre bueno por cierto al tener a la tía mei ironman puede durante tu turno puedes incrementar tu hambre y descartar esta carta para curar una de tus heridas vale pues Hulk mismo va a pegar aquí 1 2 y 3 vuelvo a pegar no pega ironman aquí empezamos por ironman así que ironman pega con 3 de hambre y 3 pega con 6 madre mía madre de dios se carga a uno se le va el hambre a mordor por favor ahora tengo que comer vale tira a comer a este se lo come vamos igual era complicado vale y voy a utilizar abalanzarse descarta durante tu turno e incrementa el hambre me muevo una zona ignorando los enemigos y efectúan auto donde antes de comer gratuita o sea que vengo aquí y tiro para comerme a la tía mei porque puedo no solo con devorar pero espérate prioridad de blancos vale con devorar no estoy seguro vale hace mucho que no juego llevamos tiempo sin jugar y me ha apetecido muchísimo vale vale obtener rasgo un movimiento nos hemos cargado un soldado y no hemos hecho trampa no desenterado y dónde está el soldado dónde está el soldado aquí tenemos al soldado vale movimiento tal 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 amélico aparición de enemigos quedarse sin enemigos dónde está prioridad de blanco los enemigos bueno los impactos deben asignarse a los blancos de primer grado de prioridad hasta que han sido si varios blancos comparten un mismo grado de prioridad vale los enemigos son eliminados pero para comer no estoy seguro pues nosotros vamos a hacer vamos a hacer la prioridad de blancos así que avanza y me toca comer a un pardillo de estos como a ver aquí he hecho dos acciones estaciones gratuita así que devoro con dos dados me como uno comer sólo se puede a uno vale me como a uno e intento pegar esa zona pego con tres dados como tercera acción tengo con tres dados y me cargo al otro porque hay prioridad de blancos o sea que me cargaba otro más el que me merendado no cuenta y quedamos al borde de subir de experiencia por la madre que te parió ya puedes hacer aquí la de dios porque tienes que venir comértela una dos y coger rasgos porque si no uno y dos nos va a trabar nos va a trabar este aquí nos va a atracar es ahí es que vamos a perder ojo ojo el tutorial lo he puesto yo y esto es el tutorial el tutorial igual lo he puesto yo un poco hardcore o sea tengo que comerme la tia mei que tanos sería uno y dos si saco un cinco o más se vuelve a activar es decir nos pega de dos y dos tiro y si sale otro cinco madre bueno hull tiene que venir aquí porque si no se nos escapa la tia mei y pega con dos dados por el hambre y uno más pega tres dados y se la merienda ah bueno claro si la tia mei no la habíamos merendado todavía la tia mei es aquí perdón 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 bueno lo he hecho bien pero lo he explicado mal lo he hecho bien pero lo he explicado mal vale así que tenemos aquí a la tia mei merendada no nos da experiencia eso han sido dos movimientos y voy a coger rasgo porque si me vengo aquí me va a canear voy a coger rasgo y el rasgo nos dice que descartar antes de atacar e incrementar tu hambre añade menos uno a los resultados de los dados para ese ataque Thanos tendría tres de vida contra hulk ujo bueno tanos se activa dos veces una dos y como dice la gema de tiempo si saca un cinco o más se activa otra vez eso es un uno vale eso es un uno porque os lo voy a demostrar que eso es uno sin mover este dos tres seis cuatro y cinco vale es el uno ese es el uno ay Thanos no se activa esto sí y ahora salen por aquí verás tú espérate que iba a sacar héroe ya directamente mentira salen por aquí y salen dos gordos los gordos lo que tiene son dos de vida salen dos gordos por si teníamos poca historia y aquí abajo nos salen dos especialistas que esto lo que hacen es que corren mucho no es mayor riesgo pero ya lo tenemos complicado vale nos toca uno de hambre a cada uno hulk tiene que intentar destrozar a Thanos atención atención descartar antes de atacar incrementar tu hambre en uno añade menos uno añade más uno a los resultados de los dados para ese ataque es decir yo subo el hombre en cuatro vale porque es como acción de ataque por lo tanto no cuenta como devorar tengo yo por lo que entiendo de esta carta es así os la enseño así para que veáis lo que pone a ver si porque yo lo entiendo así descartar antes de atacar por lo tanto yo estoy declarando el ataque bueno yo creo que se ve más si hago así vale descartar antes de atacar incrementa tu hambre añade más uno a los resultados para ese ataque vale es decir que de los de todos estos dados lo que saque es más uno por lo tanto un uno no voy a poder sacar vale y dime que héroes lo podemos tirar primero superhéroes vale vale pues Thanos como acción de Hulk tiene menos una resistencia es decir que tiene cuatro de vida vale cuatro de vida tiro con seis dados Hulk aplasta uno dos tres cuatro cinco y como sumo uno de los resultados seis dados Thanos Thanos el titán loco que ha derrotado pero no quiere decir que se vaya porque como hemos dicho cada dos enemigos cada dos héroes Thanos vuelve así que lo que voy a hacer es dejo esto aquí y Thanos temporalmente temporalmente se va a pastar y Hulk sube uno dos tres cuatro y cinco puntos de experiencia lo que hace que aparte que tenemos que comer que es que tenemos una acción más Hulk tira a comerse a los gordos esos como segunda acción se como uno de los gordos pero vamos sin problema vamos nos ha comido a los dos de milagro segundo acción tercera acción tira a pegar al otro gordo tiramos con tres dados recordamos tiene dos de vida pero como Hulk baja en uno la vida de los enemigos para Hulk tiene uno de vida así que aparto estos y Hulk machaca madre mía dos puntitas más para Hulk hemos derrotado a Thanos derrotado a los otros dos dos tres 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 y rasgo voy a quedarme aquí vale para controlar un poco a los que vengan y que Iron Man vaya por el objetivo así que descartar y sufrir una herida durante tu turno realiza una acción gratuita uuuh que bueno chaval vale le toca a Iron Man que va a hacer uno dos y tres vale y se va a quedar ahí porque no puede hacer otra cosa uuuh que buen turno chaval estos vienen aquí estos vienen aquí estos mueven dos estos vienen aquí aquí todos bien colocaditos y empezamos chavales aquí arriba con todos los especialistas se activan todos los especialistas se activan ah no sin efecto que no 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 espera espera no sí 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 todos los especialistas se activan así que estos vienen aquí y aquí y me hace un punto de daño cada uno dos puntos de daño adiós que liada chaval porque hemos pasado amarillo y aquí abajo dos especialistas aparecen en si se roba durante la fase de los enemigos en vez de resolver una aparición normal para la cara del desempleo parece un especialista en su zona vale puedo decir que aquí sale uno y aquí sale otro vale empezamos nuevo turno nuevo turno y vamos a empezar con iron man pegándole al al pringadete este eeeh pega con tres dados más dos de hambre nos suben uno el hambre pero a este lo hemos matado y nos sube uno la experiencia primera acción ahora tenemos cuatro acciones porque hemos pasado a amarillo segunda acción cogemos el objetivo que son otros cinco puntos 1 2 3 4 y 5 vale y ahora segunda acción tercera y como cuarta pego aquí como cuarta acción pego ahí y pego con 3 y 3 6 se ven los dados espérate no se han visto me cargo a 3 me cargo a 4 o sea que estos especialistas fuera y 4 de experiencia no perdón si 4 de experiencia no 3 3 1 2 y 3 de experiencia más podría podríamos rematar eso si vengo aquí con hulk hulk aplasto y pegamos aquí con 3 dados más uno de hambre 4 y nos cargamos a 2 como segunda acción pegamos otra vez nos suben 2 el hambre 1 y 2 y nos cargamos a los otros 2 segunda acción tercera acción y antes de liarla al abrir esto porque van a aparecer cosas y no tenemos acciones más voy a hacer no, no voy a hacer nada porque si descarto durante mi turno voy a robar otro rasgo voy a robar otro rasgo que nos dice descartar durante tu turno incrementa tu turno en cualquier cantidad e ignora el estado famélico durante ese turno vale pues completada nuestra fase le toca a ellos como no tenemos soldados por ningún lado solo hay activaciones así que en la 1 aparecen dos guardias y avanzan dos de estos gordos y avanzan se nos ponen aquí con hulk y aquí abajo tenemos cuatro soldados y avanzan pues cuatro soldados y avanzan vale empieza nuestro turno hulk y iron man con hambre vaya por dios voy a empezar con iron man porque tu hulk tiene para salvarse esto otro así que iron man entra y se pone a merendar pega con cinco dados y se come a uno porque tienen que hacerle dos heridas se come a uno se baja el hambre vale siguiente movimiento porque sería uno dos siguiente movimiento intenta pegar a ese lo cual lo veo complicado tiramos con tres dados dos nos suben dos el hambre ese sería el moverme comer pegar tres me queda un movimiento que vuelve a hacer pegar vuelve a hacer pegar vuelve a hacer pegar no 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 puedo abrir la puerta vale así que ahora hay aquí activación que salen tres soldados no perdón cinco soldados cuatro y una cinco aquí hay otro que no se ve pero bueno aquí hay otro que aparecen más chismes por aquí bueno claro y aquí está la salida y aquí aparecen dos guardias y avanzan o sea que son dos guardias y avanzan aquí madre mía la calle aquí chaval dos guardias y avanzan y aquí como tenemos a jonah jameson que ha ido a decir las noticias es decir por favor los zombies están viniendo venir a rescatarnos por favor tenemos a j jonah jameson así que turno de iron man completado vamos con hulk que hulk tiene que merendarse a este hombre sí o sí así que pegamos con cinco dados y nos lo merendamos más que merendado nos baja el hambre esto es primera acción primera acción merendarnos a estos ahora tiene que pensárselo vale puedo descartar esta y hacer una acción gratuita así que esta es mi acción gratuita como segunda acción pego ahí bueno primero esto como tampoco cuenta como acción lo voy a hacer ya descarta durante tu turno incrementas el hambre y te curas una herida así que uso a la tía mei vale que más que más porque vamos estamos en racha vale entonces ahora sí que sería segunda acción ya para lo he hecho para pegar con más dados porque así pego con cinco dados aquí y los guardias sin que van antes que los soldados o después van primero los guardias pero bueno yo para mí todos para hulk tienen todos uno de vida así que guardias nos cargamos a uno dos y un soldado nos cargamos a tres dos guardias y un soldado tres más de experiencia para hulk uno dos y tres el gigante esmeralda está que se sale uno más de hambre estamos a tres de hambre lo cual es preocupante pero sólo nos quedan cuatro enemigos como tercera acción pego 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 bueno me puedo subir el hambre no no me puedo subir el hambre pego me cargo a uno dos tres y sufro una de hambre me cargo a tres justo quedo a tope de hambre pero pero me queda una acción que va a ser comerme a este madre mía chaval madre mía si lo tenía calculado yo cinco dados por favor comételo por favor te lo comiste te lo comiste julk baja el hambre subámoslos a ver creo que le he subido todavía la experiencia parece que ha sido tres de últimas que no le subí la experiencia si más no me equivoco si he hecho trampitas no lo he hecho queriendo vale pero julk acaba de pegar una vaciada una zona complicada que madre mía chaval madre de deus señor y del amor hermoso y de todo el que para yo lo que va amigo goku aquí el amigo goku no el amigo hulk vale esto se mueven aquí estas se ven aquí despavorida pánica del miedo y comenzamos las activaciones esto ya lo tenemos mascadito mascadito empezamos con el uno y el uno nos dice que nos sale un gordo y gordo sale aquí vale y nos sale allí otra activación que nos dice que es tachán tachán ocho soldados con avance impetuoso los cual me traen un poco al pairo que son aquí tres y dos cinco nos faltarían tres más que los pongo ahora tres más que los tenemos aquí comenzamos nuestro turno nos subimos uno de hambre uno de hambre vamos a empezar con hulk que hulk se quiere comer a jonathan jameson porque le ha hablado muy feo le ha hablado muy feo la verdad muy feo no con iron man uno dos tres y cuatro uno comemos tres y uno cuatro del hambre merendado el amigo jonathan jameson jonathan jameson fue bonito mientras duró como segunda acción tercera acción y cuarta y el amigo iron man se nos escapa hulk hace uno dos y hulk se escapa tan 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 así que completado con derrota de tanos madre de la mujer hermoso se me caen las figuras madre de dios chaval madre de dios partidaza como en un momento se nos ha llenado lo hemos vaciado lo hemos controlado creo que no ha habido trampas o sea y ya os digo que si las ha habido no han sido intencionadas pero madre mía me encanta este juego tío es que el momento donde se ve así todo y tú empiezas te empieza a venir todo a la cabeza cuando nos ha parecido tanos que por cierto tanos nos van a quedar si queréis seguir con esto con estos que con estas canales con estas joder con este canal este canal tienes que seguir si queréis que sigamos con esta campaña vale con tanos tanos le quedan muchas más gemas o sea incluido de ah pues si que hemos hecho trampas pero no han sido queriendo porque en la última activación no le he dado gema me parece tendré que revisar el vídeo y si es así damos por perdida la partida ponerme en los comentarios pues ahora mismo tengo la duda no se si hemos hecho trampas o no no se si le he dado la última la tercera gema del infinito o no pero es que la verdad es que jugar con tanos mola porque es que te mete si tienes ya presión encima jugando a este juego que la verdad es que es un poco lo bien hecho que está que tú estés metido dentro de la partida hasta ese punto de decir es que estoy siento la presión de que me vienen a por mí vale y esto es en el moro en el modo en el moro este es en el modo zombies que después también tenemos el modo obre que también lo tengo y es que es una pasada las sensaciones que te crea este juego pues por eso buscando un poco la sensación que vas a tener tú en un apocalipsis zombie sin más espero que de verdad os haya gustado si es así no dejes andar de arriba me sacaría una sonrisa suscribiros si no está subcrito si nos vemos en el siguiente vídeo agurbenurrrrrrr